El rector de la universidad hace la toma del juramento a los graduandos. Queridos estudiantes, deseamos expresarles nuestras más sinceras felicitaciones por haber concluido satisfactoriamente esta importante etapa de sus vidas. Al recibir estos diplomas, adquieren un compromiso de honor con Colombia y con la Universidad de los Andes. ¿Juran cumplir con este compromiso? Si así fuera, que el país y la universidad se lo premien y si no, que él y ella se lo demanden. Muchas felicitaciones.